Bueno, ahora mi que tiene que ver. Y reaccionaremos a Spartus. Como le había dicho. Vamos a ir a tener más sobre el volumen. Y ya, vamos. El mic. Esperen, esperen, esperen. Dejaré el video original en la descripción. Así que, ahí después, si lo quieren ver, le dejaré de expo. Ahora, vamos. ¿En tu corazón no va? ¡No! ¡Y un raptor! Por el azul, sí, por el azul. Porque no me gustan ni los azules. Ah, sí, ahora soy el rosa. ¿Qué te parece? Ah, pues no, el rosa ni me gusta. Ven acá, que te llevan un beso. Y te llevan las tontas. ¡Ja, ja! Dice mi novia. Te llamo Esparta, digo, ¿qué? No, te llamo... ¡Hermoso! No, esperen, esperen. La voz de Esparta. No, creo que tenía como 13 años. Esparta. Uf, la voz que tiene. Uf. No, que bonito. No, que bonito. ¡No! Ese es compadrete. Creo que es esa serie, ¿no? Creo que sí. Esparta es real. ¡Uh! Es real. Ufa. Pero, atención, pero no. A su barrio. ¿Te gustan los turnos de barrio? Ya, ya. Vamos a escalar. Voy a poner en modo tipo de barrio. ¿Sí? Voy a poner en modo tipo de barrio. Modo tipo de barrio. Venga, Lady. Dale, Lady. ¡Venga! ¡Vamos, que me deja! ¡Vamos, que me deja! ¡No! ¿El Esparta qué hace? ¿Qué hace el Esparta? ¡Ja, ja! Nada. Esparta no me mueve nada. ¿Qué pasa? Me puso fuerte para ti mirar que bravo. ¡Ja, ja! Mira, si no. No me gustan tan grandes. Joder, ¿a ti no te gustaban mayores? Me cago la ley. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Venga, venga, venga, espanta! ¿Listo? ¿Viene? ¡Listo! Mira, este es el maño. Sin más que listo. Como yo me veo como grande, este es un maño. No 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 Es muy pronto todavía Venga, 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 venga Venga, 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 venga Raptor, sé que estás en directo Dime El río De hierro, maldito serás No, te cambié por algo de Te cambié por algo importante Digo, te dió una cosa así Uff, no te imaginas Raptor, calla, que estamos a punto a hacer una teoría No, 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 no. No Espartor No No Esparta No 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 ¿Me dejan dar el estómago? Ah, lo tengo aquí, lo tengo aquí Míralo Míralo Míralo, 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 míralo Y van comiendo, pues me suicida la madre, tío ¿Esparta es esposa, suéves gay o es parte diferente? Es parte diferente O sea, no es noy No, es parte mujer ¿Oba? Por el esparto, por el esparto, por el esparto, por el maaay ¿Cómo te declara el acusado? ¿Cómo te declaras, Esparta? Pues yo te doy culpable de robarte mi corazón Pues dale corazón Te amo, te amo Te quiero Perdóname por tratarte Bueno, espero que le haya gustado Ahí, uy, uy Ahí le dejaré el link oficial Bueno Nos jamás, adiós Gracias por ver el video